Crystal, la mona capuchino más famosa, Crystal, nació el 6 de mayo de 1994, es de los animales más famosos. Fue entrenada por Bethsen de Namal-San Limited, comenzó muy bebe con su carrera en la pantalla. En 1997 apareció por primera vez en Georgia de la Selva, después apareció de Dr. Dolittle American Pie. También podemos verla en Melcan el D en medio como el mono enfermero ayudante de Craig, quien intenta quitarle la vida tratando de envenenarlo y luego cocinarlo vivo. Si viste las películas de una noche en el museo, viste a Crystal en acción como Dexte. El capuchino que molestaba a Letty actualmente vive en Los Ángeles, con su entrenador y unos hermanos de diferentes especies entre caballos, gatos, otra capuchino y un chihuahua. Cada like es un aplauso por las actuaciones de esta monita tan hermosa.